La 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 la, fiesta, que fantástica, que fantástica es esta fiesta, fiesta, que fantástica, que fantástica esta fiesta, la 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 la, con amigos y con todos los libros para leer, damas y caballeros, tigres y ranas, estamos llegando a nueve días de fiesta, de la fiesta del libro y la cultura de Medellín, han seguido la historia que les he contado con Mowgli, recuerden que pueden buscar todas las transmisiones que hemos tenido cada día, con una historia diferente, la pueden buscar aquí y saber de lo que estamos hablando en este llamado, o si la quieren repetir, Bueno, además de contarles la programación fantástica que tendremos el día de hoy, les cuento lo que parece una historia de ficción, pero es real, de verdad es real, Mowgli estuvo entre los hombres, muchas noches se reunió con ellos alrededor del fuego, Aprendió palabras nuevas y cuidó de todos allá, eso sí, nunca dejó de pensar, de regresar a su manada, a la selva, Sus hermanos lobos lo visitan también, un día el hermano Gris le trajo la noticia de que Shercán se había ido a otras tierras, Y que la casa escaseaba, pero avisó que mataría a Mowgli cuando regresara, Así que nuestra rana se inventó una táctica para que a lo lejos sus hermanos lobos le avisaran cuando regresaría a Shercán, Los días pasaron y trajeron nuevas noticias, ese tigre nunca se fue, resulta que estuvo escondido durante un mes, Para despistar a Mowgli, eso fue lo que pasó, pero quieren saber que pasó con el enfrentamiento de ellos, Bueno, pero primero vamos a ver la programación del día de hoy, bien, vamos con la programación, A las nueve de la mañana tendremos una hermosa voz leyéndonos, Del fuego a la cocina, en la franja de la selva a tu casa, A las diez de la mañana, títeres de hilos mágicos, Es un grupo de muchas trayectorias, y que es de la neverita de Bogotá, Y nos presenta cuentos del abuelo, Damas y caballeros, tigres y ranas, Pasen a disfrutar historias de Rafael Pombo, Hasta mito de los muiscas, A las dos de la tarde, en nuestro taller de lectura, Queremos revivir las memorias, De quienes participan, en mi barrio, mi casa, mi manada, Que trae el taller, más allá de la selva, Rujari, Kijab y la India, A las tres de la tarde, Arte y Resistencia, en otras voces, Con Agroarte, Colectivo invitado, Que nos hablará, De cómo el arte se puede convertir, En una forma de resistencia, Ah, bueno, Y nos queda, Este y mañana, el último día de fiesta, Por eso, no dejes de pasar, O de volver a pasar, A disfrutar de la exposición de Confenalco, Bye, bye, Un llamado de la selva, Los fragmentos de la jungla, Hechos pinturas, Y las fotografías, Hechas, Del Bibliocirco, desde 1993, Que les cuente lo del enfrentamiento, Ah, Eh, No, 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 No sé, Que si ganó Shirkhan, El Tigre Cojo, Se cree muy astuto, Pero Mowgli, Ah, Mowgli creció con la manada, Y aprendió, De la valentía de la madre, Loba se volvió astuto, Como Bagheera, Y su inteligencia proviene de mí, Y claro, Y es súbito como, Y sin duda, Tiene una gota de locura, De los, Eh, Monos, Esos monos locos, Bueno, Nos vemos mañana, Y les termino de contar, Adiós, Hasta mañana, Adiós, 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 Gracias.